Las acusadas Mary Reed y Anne Bonny realizaron actos flagrantes de piratería y felonía, atacando y robando siete pesqueros de manera hostil. En segundo lugar, el tribunal argumenta que las acusadas acecharon, dispararon y robaron dos balandros mercantes en alta mar, haciendo temer por sus vidas físicas a los capitanes y sus tripulaciones. Edward James Kenway, nacido en Swansea y de ascendencia heterogénea. De padre inglés y madre galesa, casado a los 18 con Caroline Scott, ya separados. Dicen que es una mujer hermosa, pero ahora mismo no se encuentra. Si la tocáis, cabrones sos. Qué sorpresa encontrarte pudriéndote en una prisión jamaicana. Nos dijeron que te habías asociado con el pirata Roberts. Si conoces la ubicación del observatorio, dinosla ahora y enseguida estarás fuera. Rogers puede retener a los piratas británicos por un tiempo, pero si no cooperas, este será tu destino. Mary, Reed, Amboni y tú iréis desde aquí hasta el lugar del que habéis venido y de allí al lugar de la ejecución, donde se os colgará del cuello hasta que no quede la mínima duda de que estáis muertos y bien muertos. ¡Oh, no! Que Dios en su infinita misericordia se apiade de vuestras almas. ¡Estamos en cinta! ¡Lo habéis oído todos! ¿Qué dice esta arpía? Argumentan embarazo, milord. ¡Eso! No podéis colgar a una mujer preñada, ¿verdad? ¡Silencio! ¡Silencio! Si lo que dices es cierto, se aplazarán las ejecuciones, pero solo hasta el fin de la gestación. Pues la próxima vez que me busquéis lo estaré otra vez. ¡Sacadlas de aquí! ¡Silencio! 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 ¿Tu nombre, idiota? Kenmore, Cowboy... Es Walpole, ¿no? ¿Walpole? ¿Dónde has oído eso? Eso es lo que se rumorea. El pirata más sucio y necio de las Indias occidentales. Se llame como se llame. Te toca asegurarte de que sufras sin llegar a morir. ¡Órdenes del gobernador! Y al anochecer, de vuelta a la prisión. Y masajes en los pies si le duelen, ¿no? ¡Eh! ¡Basta ya! ¡Eh! ¡Eh! ¡Basta ya! ¡Eh! ¡Eh! ¡Deja de hacer el idiota! ¡Argh! ¡Este estoy avisando! Buenos días, capitán. Tengo un regalo para ti. No confundas mis intenciones. He venido a Porán y Meri y no me debes nada por esto. Pero si me prestas tu ayuda, prometo sacarte de este lugar sano y salvo. Necesitaré armas. Dicen que te gustan estas. Venga, vámonos. Venga, vámonos. Venga, vámonos. Venga, vámonos. Venga, vámonos. Venga, vámonos. Venga, vámonos.